Aún recuerdo la primera vez que la vi. No sé si fue su sonrisa o el brillo de su mirada, pero quedé prendado de ella. O tal vez, tal vez fue su risa contagiosa, se reía de todo lo que contaba. El noviazgo ha sido un tiempo maravilloso. Conocernos ha sido como hacer un viaje a lo desconocido, descubrirse día a día, saber qué se esconde detrás de cada mirada, de cada gesto, de cada caricia, detrás de un te quiero. Los malos momentos quedan atrás y los buenos van a quedar en nuestra memoria. En mi caso, la amistad fue primero. El amor vino después. Sus ganas de reír, de vivir, de ver siempre la botella medio llena. Eso fue conquistando mi corazón. Me gustaba estar con él. Y un día, las mariposas empezaron a revolotear cada vez que le veía. El amigo perfecto se había convertido en la persona con quien quería compartir el resto de mi vida. La complicidad que siempre hubo entre los dos nos ayudó a ir superando juntos los obstáculos que fueron surgiendo a lo largo del camino. La vida no siempre es fácil, pero durante el noviazgo no solo tenía a mi lado un apoyo incondicional, también alguien que con solo una mirada, un gesto o una sonrisa era capaz de borrar cualquier tristeza. Durante este tiempo me ha regalado los momentos más dulces de mi vida. Tantas veces hablábamos del día que nos casáramos, cuántos hijos tendríamos, cómo se llamarían, cómo sería nuestra casa, si tendríamos un perro. Y ese día, el principio de todo eso, por fin ha llegado. Hoy toca vestirme de blanco con ese vestido con el que todas soñamos desde niñas. La verdad, estoy nerviosa. Quiero dejarle sin habla cuando me vea entrar en la iglesia. Quiero estar radiante, que no tenga dudas. Quiero hacerle feliz y que se muera de ganas por darme el si quiero. Me estoy imaginando lo que estará haciendo ahora. Ese vestido relucirá mucho más cuando se lo ponga ella. Seguro que tendrá que maquillarla en el último momento, cuando deje de llorar. Pero cuando se sequen las lágrimas, aparecerá ese brillo en su mirada y se iluminará el día de nuevo. El tan presumido como yo, seguro estará recolocándose la corbata una y otra vez, pendiente de que el traje le quede impoluto. Y mientras yo solo sueño, solo deseo con recorrer el pasillo de la iglesia, mirándole a los ojos, un paso, otro paso y otro. Y llegar al altar y decirle que estaré con él siempre, pase lo que pase y venga como venga la vida, porque le quiero. Cuando la vea llegar a la iglesia, entonces es posible que el que llore sea yo. Entonces seguro que se reirá con la misma risa que el primer día. Espero que no se me caiga el anillo, ni que los nervios me traicionen y me equivoquen la ceremonia. Lo que son las cosas, ¿eh? Ese es el momento en el que siempre se rían los invitados. Y yo, yo era el que lo hacía con los amigos. Ya somos marido y mujer, juntos para siempre, como en los cuentos que me leían cuando era pequeña. Sé que la vida no es color de rosa, pero hoy veo con tanta claridad la vida, con tanta alegría. Acabo de entregar mi vida a un hombre maravilloso, al padre de mis hijos, a mi compañero, a mi amigo. Y estoy feliz de compartir tanta dicha con los míos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y por fin, esa canción, la que tantas veces imaginé en mi cabeza que bailaríamos tras el banquete. Con esa canción recuerdo que le conocí. Y hoy, tanto tiempo después, simboliza nuestro primer baile de casados. Uno de tantos que nos tocará bailar en la vida. Pero sé que juntos, amándonos, la melodía será más dulce. Como decía Peter Pan, después de tantos días perfectos, empecé a creer de verdad que toda la vida sería así. Por eso hemos llegado hasta aquí. Y después del si quiero, vivir, vivir será una aventura maravillosa. Gracias.